Los consejos de Kawaman Por fin llegó la latina que buscaba para hacerla mi esposa Ya estaba harto de las suizas, alemanas, italianas, francesas, nada como una de Iztapalapa Bueno, Holmes, aunque no lo creas, sí de repente les puede cansar tanto baguette Y si no han probado las gorditas de chicharrón, uff, les puede caer con madre Sí, pero esta morra no creo que pretenda ser gordita de chicharrón, está huyendo de su realidad, homie A ver, guacha No pasa y aquí es donde aprendí a valorar a los hombres latinos, ¿por qué? Pues ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? Hasta la pregunta ofende, chingado, ¿cómo por qué? Pues sí, ¿por qué, culebra? Pues mira, homie, si el planeta entero fuera una comida, los latinos seríamos la sazón de esa comida Y si nosotros, sabrían a trapo remojado ¡Ay, perro! Y no nada más eso, culebra, somos indispensables porque somos románticos, apasionados, caballerosos, leales, fieles Ni un perro tiene esas características, Holmes ¡Nomás tú, perro! ¡Ay, perro! ¿Qué perro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿De qué tamaño tenga el perro? Tenías que salir con tu corrientada ¿Ves? Hasta de corriente somos la mera paipa, Holmes ¡Vamos a seguir viendo, homie! Va Porque soy latina, llevo tres meses viviendo en Europa, específicamente pasé más tiempo en Madrid Y tuve suficientes citas como para desmentirles ciertas cosas La primera es el tema de caballerosidad Acá no existe, no hay ¡Ah, pues eso quería, no! Que los caballeros dejaran de existir No andaban mamando que yo, pañuelos, no sé de qué color Los hombres ya no son modernos Que se extingan, que se pudran, ahí está Pensabas que un gachupín te iba a decir Hombre, que te estoy hablando porque no podía dejar pasar el día sin ti Sin darte los buenos días Reina de mi corazón ¡Ah, ja, 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 perro! ¿Al chile sí o no? ¿Qué te parece si te invito al fin del mundo? En donde nadie nos pueda ver más que los ojos del interior de vuestra alma ¡Ah, hijo de la verde! Ves, culebra, te estoy 18 Vamos a seguir viendo, homie En segundo punto, a las latinas nos sexualizan como no tienen una idea Nos ven muchísimo como objetos sexuales Y esto es algo que también he platicado con otras latinas aquí en Europa Y todas coincidimos ¡Ah, pues claro! No andabas de hace semanas creyéndote la bichota, culebra O la de sin pijama O la de taladrazo en el asterisco ¡A la madre! No era martillazo en el ano, homie Sí, pues es la misma chingadera No, 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 Homs La diferencia radica en el boquete ¡Ey! ¡Ey! Bueno, ¿y luego? Pues es que, como no consigo garrote Viene por el premio de consolación Pero te voy a decir algo, morra Quédate allá, ni pedo Eso querías Despreciaste el chicharrón Despreciaste la mortadela Ya te dio asco el trapeador remojado Pues ni pedo Acá nos quedamos con nuestros frijolitos en bola Y trague tierra, culebra Aquí no hay premio de consolación Es la olla desde el principio, naranjas Al Childen Y ustedes fácilmente detectan morras así ¡Ah! Le fue mal con el ex Que le fue mal con el mamado Que la trató como costal de box Y ahora que eres millonario, filántropo y guapo Te busca Mándale a la verdolaga Si no apreció los frijoles ¿Qué te hace pensar que el chicharrón que ahorita trae le va a gustar? ¡Al chorizo, Homs! ¡Agárrate, Temach! Ya pasaste de moda Ahora es el doctor escroto Al chile, Jorge Lozano ¡Agárrate! ¡Y agárrate! ¡Miguel Ángel Cornejo! Está muy oldie ese, ¿no? ¡Como Tunas! Bueno, ya, ya Mare, salud, culebra ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Miguel Ángel Cornejo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina